Hola a todos de nuevo, soy Sete, ¿qué tal? Y os traigo otra semana más, Starcraft para torpes Ya sabéis, la serie para aprender, un poquito a poco, cada vez ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos un Protoss contra Zerg Entre manos, es un matchup que creo que hasta ahora no había hecho ninguno Y bueno, no podemos dejar de lado los matchup porque entonces Los que seáis Protoss o Zerg no vais a aprender contra la raza que sea Eso no puede ser Así que bueno, vamos a ver a quién tenemos hoy Tenemos a nuestro Protoss azul, Grimmy Que bueno, a ver ahora dirá dónde es Y a nuestro Zerg rojo en Capuchat, que es Andorra, ya lo vemos por aquí Y bueno, dice que está ahí entre España y Francia Ya sabemos dónde está Andorra, pero bueno, igual el otro no tiene ni idea ¿Y qué va a hacer? Dice... Bueno, es que me está despistando el chat, perdón Va a hacer un... parece que va a intentar expandirse rápido ¿Vale? Contra hacer, ya sabéis que es importante Procurar que no se os vayan en economía hacia adelante Y entonces, es importante para que luego nos vengan con 200.000 unidades cada poco tiempo Porque cuanto más bases tienen los Zerg, más rápido rearman su ejército Y sí, aquí lo vemos Grimmy va a hacer un Fast Forge Expand Que es básicamente construir una forja para poner un cañoncito y poder hacer el nexo muy muy rápido Y en Capuchat, por su lado, va a hacer un... pues de momento De momento está hecho un 15 pull Y lo más seguro es que después haga su hatchery como buen Zerg Y aquí, aquí vemos lo que os comentaba, un cañoncito Y este cañón a los protos os va a ayudar a defender este semi-muro Y luego cuando esté el nexo, esto va a tener caminos muy diferenciados Y el cañón va a venir muy bien para defenderlo todo Y luego plantáis aquí, como está haciendo Grimmy Aquí otro edificio, como por ejemplo el Cibernetics Core Y cerráis este camino de atrás Entonces ya tiene que venir por donde vosotros queráis Eso es manejar bien los edificios también Hay que saber utilizarlos para vuestra ventaja Pero bueno, poquito a poco, cada cosa de una vez Y bueno, este scout ya ha visto que estaba intentando plantar en Capuchat su hatchery Así que sabe que está seguro de momento, hasta dentro de un tiempo Porque claro, si no hubiese plantado su hatchery Grimmy sabría que estaría en problemas Podría haber venido en Capuchat rápido Porque además en Capuchat tenía por aquí su Overlord Ha visto también en Capuchat lo que está haciendo Grimmy Y bueno, cada uno ha decidido no atacar rápido Y dedicarse a un juego con un poquito de macro y un poquito más largo Lo cual está muy bien Porque así también nosotros tenemos oportunidad de ver una partida un poquito más larga Con más cositas Y bueno, hasta que empiecen a arrancar un poco los dos Ya veis, están produciendo sus curritos Bueno, ahora mismo no, pero es lo que tienen que hacer, ya lo sabéis Capuchat está empezando a tomar control del mapa Y eso ni siquiera ha empezado a investigar la velocidad de los Sterling Y diréis, ¿cómo? Pues si es muy importante Es muy importante, desde luego, ya lo sabéis Porque los Sterling sin velocidad son muy distintos a con velocidad Pero lo bueno de retrasar un poquito esa velocidad Es que ya veis que ahora mismo en Capuchat tiene 30 unidades Y todavía no ha empezado a minar gas Quiere decir esto que ha estado minando mineral todo este rato Ha ido directo a mineral para poder producir un montón de drones O sea, es una decisión Una decisión que tiene sus pros y sus contras Pues tener la velocidad un poquito más tarde Pero tener también luego una economía más rápida Desde el principio de partida Y bueno, aquí vemos a Grimmy Que está ya investigando su más uno de ataque Muy rápido también ¿Por qué? Porque los Tealot con un más uno de ataque Se cargan a los Sterling de dos guantazos Se los ventilan siempre que no tengan la armadura Que los Sterling tienen una armadura Por los Tealot con dos de ataque Se cargan a los Sterling de dos Así todo el rato Y bueno, aquí viene en Capuchat también A ver un poquito más Cómo va avanzando la situación Hacer su scout Ahí es el scout muy importante Para saber qué hace el contrincante Viene directo a ver si hay una tercera Porque como Zerg Es recomendable estar siempre Una base por encima del rival Pero claro Si el rival encima No solo estáis Con el mismo número de bases Sino por debajo Entonces es que va mal la cosa Por eso ha ido directo a mirar la tercera Y una vez que ya no la ha visto Pues se da un paseo por aquí Mete los Sterlings adentro Y con este va a poder Echar un vistazo a la base principal Y ver si tiene algo de De tecnología por aquí escondida De hecho ya veis como Se da un paseo por el borde Para poder ver todo Y bueno, ese Zerg Va a terminar El Sterling va a terminar cayendo Obviamente Vaya por Dios Esperad, voy a poner el Me voy a poner en Bushy Vale Perdona Es que es lo que tiene Es lo que tiene que estar Que a veces pues saben estas cosas Y bueno, ya veis Capuchat A pesar de De saber que está Con el mismo número de bases Está confiando su economía Por eso mismo del principio De No haber minado gas Y haber podido sacar Muchos drones rápido Ya veis que tiene una cantidad Muy grande de drones ahí Esa base la tiene Más que saturada Y esta la tiene casi Casi saturada del todo Así que dentro de poco Debería estar ya expandiendo Lo que está haciendo muy bien En Capuchat aquí Por ejemplo es Tener estos overlords Por todos lados Tiene las dos torres El Naga Y está mandando Estos Zerling Solitarios Que decís Pierde un Zerling Si, bueno Pero un Zerling Son 25 mineral Nada más Y ha visto Toda la composición De ejército De Grimmy Bueno aparte que Grimmy Ni siquiera viene A tocar esta torre Y quitar el control Eso es un pequeño fallito De Grimmy Siempre está bien Limpiar las torres Para que no tenga Visión el contrincante Y viene directo aquí A poner un poquito De presión Viene a por las dos Evolution Chamber Para frenar Esos avances Tecnológicos Y estos Zerling Han tenido suerte Les han salido Los Broodlings Al lado Les van a ayudar En la batalla Y ya solo quedan Los Stalker Que contra los Zerling No son la mejor unidad Del mundo Muy bien Este Surround Como los Altavoces Ha ido directo A rodearlos Y los Zerling Son muy gordos Ocupan mucho espacio Y los Zerling Les pueden atacar Un montón A cada uno Cada vez Así que los Zerling Son una buena unidad Contra Zerling Mientras no lleguen A números Muy grandes Y bueno Vemos en producción Que está haciendo Grimmy Un Observer Igual lo podía haber Hecho un poquito antes Para mandarlo por aquí A ver estas cosas Tiene aquí Un Pylon Me perdió cuando Ha plantado Pero está muy bien puesto Para hacer los refuerzos Y para ver ciertas cosas Como esa tercera Y aquí Encapuchad Gracias a estas torres Que tiene Ha visto enseguida Cuando Grimmy Ha intentado tomar Este oro Esa es la importancia De tener visión Del mapa Si el Protoss Consigue esta base De oro Se habría liado Muy gorda Y también Como os comentaba Este Pylon Gracias a él Ha podido ver Al Drone Pasando para allá Y se haya cargado La expansión Y bueno Está pasando De todo Ya tenemos Infestors Perdonad Es que No hay un respiro Y estos Infestors Venga de vuelta Para casa Que sin energía Van a morir Está el Kersel La principal Lo tiene Encapuchado Aquí un poco Fastidiado Tiene un par De espinas Pero No son suficiente Necesita Estos 22 Lo más rápido Posible Ya están saliendo Pero Tienen que salir Más juntos Porque de 4 en 4 Van a caer Pero no Estos Estos Stalkers Ya empiezan a caer Empiezan a ser rodeados Ya veis Que han de prisa Y ahora ya Esto ya es la última Última oleada De Zerlings Que va a necesitar Encapuchar Muy bien Ahora ya puede tomar Su tercera tranquilo Ya no está el pilón cerca Ya sabe que ha matado Bastante ejército De golpe Aquí Grimmy Está acumulando Está acumulando El Kronobust Le vendría bien Pues Siempre que tengáis Kronobust Gastadlo Porque no sirve de nada Es como el dinero Siempre que tengáis Gastad No sirve de nada Ahorrar Porque Se pierde La energía Ahí se pierde Y Planta Su tercera Grimmy Va a intentar Ponerse por delante Sabe que ha matado La tercera De encapuchada Así que Va a intentar Tomar esta ocasión De ponerse por delante En economía Y si lo consigue Mantener Va a ser complicado Para encapuchar Aquí Este Surround Ha estado bien O sea Están cayendo Los Stalker Pero Los Thalots Van a Van a acabar Con todos los Zerlings Porque Bueno Están ahora mismo A igual O sea que caen De tres golpes Si tuviese Un Un avance Más de De Armas Que está haciendo Ya Va a ayudarle Mucho A los Thalots Contra estos grupos De Cerling Grandes Y Bueno Ya También ha visto Encapuchada Y reacciona La raza Cerga es muy reactiva Lo que veáis Tenéis que Bueno Con todas las razas Por supuesto Lo que veáis Como en vuestros ataques Los ejércitos Que veáis Los expansiones Y edificios Tienes que reaccionar Acorde a lo que veáis Eso es el Scout La importancia del Scout No solo es ver Sino saber reaccionar A lo que se ve Así que ha visto a la tercera Y sabe inmediatamente Que tiene que plantar la suya Porque si no Se va a quedar muy atrás Está poniendo Su Spire La acaba de plantar Ahora mismito Para También Imagino que Sacará unos Mutas Intentará marear Un poquito Al Protoss De un lado a otro Que ni siquiera tiene cañones En las bases O sea que puedo venir Por aquí detrás Con un grupo de Mutas O así por ejemplo Y liarla muy gorda En las líneas de mineral Y vamos a ver Este ataque Aquí Está abierto este muro Lo primero Los cañones Que si no Hacen mucha pupa Vale Vienen ahí Esos marines Infestados Y Ahora por el nexo Directamente Eso es Bueno Vienen aquí Los refuerzos No sé yo Si va a tener Suficiente Encapuchado No va a salir De aquí Vivo Pero Lo que si consigue Es hacerle un snipe Del nexus Y Por suerte El observer No está por aquí Porque si no Se habría quedado Sin estos infestos Que es Mucho dinero Aquí invertido Sería un golpe Muy serio Para él Perderlos Ahora mismo Pero tiene un poquito De suerte Y no está el observer Por aquí todavía Y tampoco se le ocurre A Grimmy Traérselo Así que Consigue escapar Sin problemas Grimmy Intenta otra vez Tomar el oro Insiste Y Está tirando el dinero Porque Aunque no se pierda mucho Al hacer el cancel Si hubiese quitado Estos dos sterling De las torres Que llevan ahí Desde el principio de partida Pues Habría Habría podido tomar Igual el oro Con más calma Pero Ni siquiera Fijándose A ver si están libres Las torres o no Lo que está haciendo Es tirar el dinero Cada vez que lo intenta Así que bueno Después de este Después de este ataque Encapuchat ha conseguido Igualar la situación Están los dos muy parejos En En población Y Vemos también ya A Encapuchat Que Ha ido a dar el siguiente paso Está haciendo el Greater Spire ¿Y qué consigue con eso? Pues consigue que estos Que estos Envilece ¿Cómo se llaman? Corruptors Se pueden mutar A Brutelords Y los Brutelords Son Son palabras mayores Son palabras muy serias Y ahora Aquí Este muro Va a aguantar Va a aguantar Este ataque Porque están aquí Estos refuerzos De Grimi Está ahí Bueno Está Está ahí Y la situación Jodida Está Está muy bien Estas batallitas Está usando Los Los Infestor Los está usando Muy bien Está usando El Fungal Los Marines Está sacándoles Todo el provecho Que puede Es importante No quedarse Solo en un Spell En un hechizo Que diga Porque Bueno Hay más utilidad ¿No? Y aquí vemos Un fallo de Grimi Tiene Cientos de millones De curritos Que ya tendría que haber Transferido aquí Porque Ahora mismo Tiene un income A pesar de tener 70 curros Ya veis Está mineando En realidad Solo de Bueno De un parche mineral Y aquí hay 9 parches de mineral Está mineando Nada más Así que Por muchos curros Que tenga Necesita minear De más Ahora sí Ahora va a tener Mejor economía Pero ¿Qué pasa? Que Ya han llegado Los Brurlor A casa Y esta va a ser Va a ser un cambio Serio de partida Capuchat Como los maneje Bien Va a poder acabar Con Con este pequeño ejército De Grimi Que claro Ha estado mineando Tan poquito Este rato Que tampoco Tiene un ejército Muy grande Sin embargo Encapuchat Está teniendo Los avances Tecnológicos Ya veis Está investigando Los Zerling La mejora De adrenalina Esta ¿Cómo se llama? Eh Si Adrenalina Para atacar Muy rápido Los Crackling Que se llaman Son Zerlings Mejorados A tope Y ese Ese avance Se nota mucho Ese avance De la adrenalina Y ahora Ya llegan Los Brutlor Empiezan a romper El muro Para poder pasar Tranquilamente Por aquí Y viene Este es un ejército Muy pequeñito A pesar de los colosos Porque ya vemos Ya vemos Que los Brutlor Atacan muy de lejos El Fungal Va a impedir Que se muevan Y GG GG Rápido Porque La que se le venía Encima Era muy gorda Quiero decir Que este ejército Era muy pequeñito Los colosos Hace mucho daño Pero Un Fungal Va a impedir Que se muevan Del sitio De todas estas unidades Entonces los Stalker No van a poder ir A por los Brutlor Y los Brutlor Se van a cargar Ya los Stalker Y todo lo que quede Porque si no se pueden mover No van a llegar Jamás a atacar aquí Así que Eh Buena partida Yo creo En Capuchat Ha estado Ha tenido sus momentos De tensión De estar aquí Sin esta tercera Y el Protoss Montando la suya propia Pero ha sabido reaccionar Aquí esta Queen Le ha faltado un poquito De Larva Inject Y a esta también Incluso con dos Queens Al lado Pero bueno Ha sabido Ha sabido mantener su macro También tiene por aquí Sus curritos parados Pero Eh Ya sabemos todos Los que jugamos Que a veces es difícil Cuando estás en el Cuando estás en un enfrentamiento Es complicado Estar atento a todo Todo Y bueno Ya estaba montando también Su cuarta en el oro Así que Esto ya Era GG Y bueno Muchas gracias En Capuchat Por dar la replay Ya os imaginaréis Que un polaco Pues no verá los vídeos Me imagino Así que bueno Estará fácil adivinar Que la había mandado Y Espero Que os haya gustado Si os ha gustado Pues comentadme Que os ha gustado más O si no os ha gustado Comentadme Que os ha gustado menos Aquí en los comentarios De Youtube Madre mía Que de corritos Y nada Hasta la semana que viene Chao